TEMAS DEL MES Llegar a ser justos y el sermón del monte Dios es justo y practica la justicia. No condena a los seres humanos, sino que, por medio del sacrificio de su Hijo, ha dado la posibilidad de alcanzar salvación. Dios nos dotó de conciencia, razón y fe. Si nos orientamos en Jesucristo, podremos ser justificados por Él. Por Adán llegaron al mundo el pecado y la muerte, mientras que por Jesucristo es ofrecida la liberación del pecado y la vida eterna. Nuestra fe, confianza y obediencia a Él nos hace posible ser justificados. La recompensa de Cristo no será el resultado de nuestras buenas obras. Consistirá en tener parte en la comunión eterna con Dios. Los últimos domingos del mes estarán dedicados al sermón del monte, que puede ser considerado como la ley del reino de Dios. Jesús explica cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Por ejemplo, que la caridad tiene un aspecto material y otro espiritual. Por otra parte, quien realmente sigue a Jesús se involucra en la difusión del Evangelio por medio de palabras y acciones. Extraído de Pensamientos Guía para los Servicios Divinos Septiembre 2023 Valentó com Galileo Cidad de Pensamientos Guía para los Servicios Divinos Gracias.